Ok, pues entonces estamos con la sorpresa de todo el torneo, con el equipo, ¿cómo se llama el equipo campeón? ¡DES SER DIABLOS! ¿No se oyó? A ver... ¡DES SER DIABLOS! ¡DES SER DIABLOS! O sea que se llevaron la noche pues, en la U qué? ¡Diez! En la U10 le ganaron al equipo favorito, Guerrero, ¿verdad? ¡DES SER DIABLOS! Sinceramente pues, felicitaciones porque se han llevado la noche, dieron la gran sorpresa, acá en la mesa Soccer League, quedando campeones. ¿Cómo quedaron en el tiempo regular? ¡DOS DOS! ¡DOS DOS! Ahorita me van a dar el nombre cada uno, y quienes metieron los goles en el tiempo regular, y ya después me platican lo de los penaltis, ¿ok? A ver, ¿cómo te llamas? ¡JESUS! Nomás que hablan Recio, porque hay ruidito allí. ¡JOEL! ¿Eh? ¡JOEL! ¡JOEL! ¡ERWIN! ¡ERWIN! ¡JASON! ¡Reyson! ¡LUPE! ¡LUPE! ¡MANUEL! ¡ANDRES! ¡MANUEL! ¡Oh, MANUEL! ¡NATALIA! ¡NATALIA! ¡Steven! ¡Steven! ¡JOAQUIN! ¡JOAQUIN! ¡DIEGO! ¡MANUEL! ¡JUER! ¡MANUEL! ¡JUAN! 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 ¡VÍCTOR! 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 ¿Quién es el coach allá? ¡LOS DOS! ¿Y arriba quién es? ¿Quién está arriba ahí? ¡JOHAN! 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 ¡Nelson! ¡Nelson! ¡A ver! ¡No se ve! ¡Ahí está la luz! ¡Eso! ¡Pues felicidades! ¿Quiénes fueron los que metieron gol en el tiempo regular? ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¿Cuánto metiste? ¡Uno! ¡Uno! ¿Cómo te apellidas? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo te apellidas? ¿Y tu nombre? ¡¿Y tu nombre? ¡¿Y tu nombre? ¡RINCONES! ¿Eh? ¡RINCONES! 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 ¿Quién fue el otro que metió gol? ¡MANUEL GONZÁLEZ! ¡MANUEL GONZÁLEZ! ¡Eso! ¡Pues nuevamente! ¡A ver! ¡La porra! ¡La porra! ¿Cómo se llama el equipo? ¡ESSECIEMPOS! Informando a Luisín, pues, para gocampeones.com Igual, revista el zona.com Patrocinados por Prensa Hispana Aquí desde el Pojo Campar Donde se juegan las grandes ligas Precisamente acá en mesa Con el campeón ¡Ven! ¡Desert Devils! ¡Felicidades, pues! En esto que es una transmisión ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Diles, papá, el futuro, ¿eh? ¡El Billy, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Eso! ¡Es niña, es niña! ¡Es niño! ¡Ah, niño! ¡Es niño! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades, pues! Aquí Informando a Luisín, para gocampeones.com Patrocinados por Prensa Hispana Igualmente Por Emilia Bajero La abogada de nuestra comunidad Y de igual manera También por Fuga La bebida energética Que da vida Igual de Darse servido Y Por taquería Muchas gracias ¡Gracias!